Hola, hola mis amores, espero que se encuentren súper bien En el día de hoy, como han leído en el título de este video, voy a estar haciendo un maquillaje inspirado en la época, o en el día de los enamorados Sí, el día de los enamorados, mejor dicho Así que quédense ahí pendientes, voy a estar probando esta maletita bella y preciosa de la marca Kata Beauty Esta la conseguí en las tiendas Marshalls por $6.99 Son 25 sombras, entre ellas hay 3 que son glitter 1, 2, 3, 4, 4 satinaditas con brillito Y las demás son mates Y pues no, espero que les guste este maquillaje, este video Y quédense ahí pendientes, no olviden suscribirse a este canal Con sus suscripciones van a ayudar a que este pequeño canal crezca Sus likes van a ayudarme a recomendarle este video a otras personas Así que no se olviden de un like, suscribirse si no lo han hecho Y nada, comentarme aquí en la cajita aquí de comentarios Qué van a estar haciendo hoy en día de San Valentín Si tienen el regalito para esa persona especial O si se van a auto-regalar, que sería mi opción Porque yo me voy a auto-regalar y consentirme en el día de los enamorados Sin más, vamos a comenzar con este video Acercándome un poquito más Pueden ver que ya me hice las cejas fuera de cámara Y también hice la preparación de mis palpados Para que el maquillaje me quede un poquito más definido Y no tener que tanto, verdad, estar bregando y borrando Lo que sería el maquillaje Voy a estar guiándome con este tape Realmente es un tape de papelería Ustedes pueden conseguirlo también Que ustedes tengan a su alcance Y vamos a estar colocando en esta parte del ojo Extendiéndolo en una formita como un poquito diagonal Usted lo va a hacer como usted desee Si usted quiere que se vea el maquillaje más hacia arriba Les va a colocar el tape más hacia arriba Si lo quiere más de costadito Igualmente puede bajarlo Es a su gusto Voy a estar poniéndome esto Y regresamos Bueno mis amores Ya me puse los peisitos Realmente no es tan, tan, tan perfecto Pero no se preocupen Porque todo esto lo podemos arreglar Cuando nos lo retiremos Voy a estar tomando la paletita De Kataburi Y voy a estar tomando este tonito Bien, bien rosado Fuerte Es un hot pink Este se llama House Party Voy a estar tomándolo con una brochita angular Obviamente les había comentado Que ya había hecho mi párpado móvil Ya le puse lo que es el concealer Y lo sellé Así que vamos a hacer este maquillaje Con los palpados completamente sellados Con polvo traslúcido Voy a estar poniendo un tracito De esta forma A ver si me queda Ya se ve este punto demasiado de raro Ustedes tranquilos Confíen en el proceso Voy a estar tomando otro tanito Este va a ser un violeta bastante fuerte Oscuro Se llama Bottoms Up Y este tipo de brochita Que es una de difuminar Y también nos va a servir para aplicar Y voy a estar colocando el violetita Aquí Debajito Como que un 50% en el rosado Y un 50% también en el párpado Lo voy a estar dejando nada más A este este punto Porque aquí voy a estar comenzando A oscurecer Quiero oscurecer de violetita Esta parte de aquí Nada más Aquí justamente donde puse Es donde único Quiero concentrar La mayor cantidad de violetita Y lo que sería el borde Para mezclarlo con ese rosado Forma circular Para mezclarlo con ese rosado Bueno Ahora voy a estar tomando Una brochita De verdad De esta formita Que sea bastante Como firme Pero a su vez también suavecita Completamente limpia Y voy a estar difuminando Todo este borde rosado En forma circular Y en forma de paraprisas Bueno Para lograr un efecto Más bonito Con el violeta Voy a estar ocupando Esta brochita Que también igualmente Es para depositar Pero sirve también Para difuminar Súper chévere No es muy muy grande Porque mi párpado Es bastante pequeño Así que necesito brochitas Un poquito más chiquitas Para difuminar Voy a estar tomando Con esta brochita Un poquito más de violeta Y lo que nos quede Como un poquito Parchudo violeta Vamos a estar aplicándolo No voy a estar llevando Muy hacia arriba Porque quiero que se vea Todavía ese rosita Voy a estar ocupando Esta brochita Así Este de Elf Realmente costó Bien barata Y voy a estar tomando Nuevamente El rosita Que tomamos Al principio Solamente Un poquitito Y vamos a estar Regresando con él Para aplicar Donde se nos haya ido Un poquito Más de ese rosado Y básicamente Lo que vamos a estar jugando Entre esta brochita Y la que toma Ahora mismito Vamos a estar jugando Estrellas dos Para hacer un mejor Transición Y difuminado Del ojo Para terminar Con lo que será El bordecito Voy a estar tomando Para suavizar Un poquito Eso Este rosita De aquí Que es un rosita Bien Bubble Gumb Sería El nombre Bravo My Life Y esta brochita De Deos Es bastante Fluffy Y es para difuminar Yo lo que quiero Es un poquito Para que esos bordes Se me vean Un poquito Más soft Regresamos con la brochita Violeta Y voy a estandar Un poquito Esa violeta Déjeme tomar La brocha Que no tiene Ningún producto Y vamos a difuminar Un poquito Aquí Y vamos A rosita Clarito Bueno mis amores Así más o menos Se está viendo Si ustedes tienen que Arreglar a las dos Lo arreglan Yo voy a estar Haciendo un cortecito Como ven En este espacio No puse nada Nada de sombra Voy a estar haciendo Un cortecito Y más o menos Lo voy a dejar Lo voy a dejar hasta aquí Voy a estar utilizando El concealer A Free Wine Aquí tengo Un poquitito Como ven Y voy a estar ocupando Una brochita lengua de gato Que es perfecta Para hacer el corte Voy a estar haciendo el corte Y voy a necesitar Mucha concentración Así que no voy a estar Hablando para este paso No voy a estar Bueno mis amores, ya hice el corte de cuenca Sé que se me un poquito extrañó lo de rosita Pero yo lo voy a arreglar Voy a estar tomando este blanco de aquí puro Se llama Choromi Choromi Es un blanquito, un tono blanco No sellé lo que es el cocile Para que este blanco tuviera un poquito más de potencia Lo voy a estar haciendo en forma de toquecito Porque estoy depositando Y quiero que este blanco se vea genial Así más o menos se está viendo Ese blanco no es de los mejores blancos que yo he probado Siéndoles bien, bien sincera Voy a ver si cambio de brocha A una que es un poquito más suertecita Voy a estar tomando esta Y a ver si deposita más Pero se siente bien como mucho talco No me encanta Pero tenemos que resolver esto Voy a estar tomando el rosita que tomé para limpiar lo que sería el borde Voy a estar tomando ese rosita A ver si nos da un poquito más de potencia O no sé, mejora este blanco porque no me encantó Y voy a estar haciendo una transición Aquí Uh, me gusta rosita Está bien bonito Bueno, no estoy súper, súper satisfecha Por eso voy a estar tomando un tonito aquí Que sería este lila Como ven es más clarito que el violeta Para crear una mejor transición Y pues no sé, para mejorar este look Porque ese blanco no me gustó para nada Esta, uff, esta no, no, no me gusta Voy a irme a ir con esta brochita violeta Para hacer una mejor transición aquí De ambos colores Y no se vea tanta diferencia Igual con el rosita Vamos a estar poniendo un poquito más Y yo creo que también voy a estar extendiendo un poquito más El rosita este lado porque está No, no me convenció ese blanco De verdad No me convenció Espero que no haya cometido yo un error A ver Nada, yo creo que voy a estar colocando brillo o algo Y porque no me gustó para nada Voy a tomar el rosita El rosita Bueno mis amores, ya me hice el otro ojo No sé si quedaron bien, bien parecido Pero tampoco me voy a preocupar Por lo menos aquí sé que se ve un poco raro Porque voy a estar poniendo glitter Pero antes de poner glitter Voy a estar pasando con delineadores Voy a estar utilizando un delineador en forma de plumón de pincel Este que está aquí Este es de America Profusion Yo le había hecho un review Si no lo dejo en una tarjetita por aquí Lo dejo en la descripción Y voy a estar utilizando este delineador de NYX Es negro Así, convencional, normal Y lo que voy a estar haciendo Es en esta línea de aquí de agua En la parte superior Voy a estar delineando Para cuando vaya a poner mis pestañas postizas No se vea tan diferente O sea, se puedan camuflajear ahí Y voy a estar delineando Voy a estar viendo Voy a necesitar concentración Por eso mismo no voy a estar hablando Ahora me pasé un poquito Porque no lo iba a hacer tan, tan fuerte el delineado Pero voy a estar arreglándolo un poco Voy a estar utilizando este tono negro Que se llama Dance All Night Junto el violetita Ambos Lo voy a estar oscureciendo Y lo que voy a estar haciendo en el delineado Sin que se haya secado todavía aún Voy a estar pasándolo aquí Para poder borrar un poco Lo que es este delineado Esta brochita Y voy a mezclar negro con violeta En esta parte A ver si puedo difuminar un poco Y volvemos con las pestañas colocadas Y para terminar nuestra parte de abajo Voy a hacer la carita de su fara de cámara Así que vamos a venir casi casi con el look final Bueno mis amores regresamos Ya de habernos hecho rostro Un poquito de contorno Algo bien light Porque los ojos están verdes demasiado descargados También puse una pestañita Que estas pestañitas Yo las compré En Burlington De Velazen Del set que venden un montón Realmente esto me costó como 8 dólares Y traí 8 pares O te salen un dólar cada una Que está bastante bien Voy a estar terminando los ojitos Y vamos a estar tomando Primeramente El rosita Botente Fuchsia Utilizamos Y vamos a estar delineando Bien cerquita De Las pestañitas Inferiores Voy a estar tomando Esta brochita Voy a estar tomando El violetita Que es El más clarito Y lo voy a estar colocando Forma Algo que me pasó aquí Que se me corrió Pero voy a estar cubriendo esto Porque no me gustó Como quedó con brillo Así que no me preocupo Voy a estar repitiendo Lo mismo en el otro ojo Aplico mascara Y vamos a darle El último toque aquí Y pasamos también Para los labios Bueno como les conté Tengo un pequeñito error aquí So voy a estar Usando Este glitter Que sería Shine on me Mezclado con Cinco de mayo Y voy a estar colocando Al principio No lo coloqué Rapidito Porque Después no me iban a pegar Las pestañas Y se iba a formar Un extra loda ¿Sabes? Voy a estar aplicando Con una brochita así Lengüita de gato ¡Ay! Y tengan mucho cuidado Que no se les vaya a quedar El brillo En las pestañas Cinco de mayo Cinco de mayo Vamos a sellar Un poquito Lo que es el rostro Voy a tapándome ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!